Voy a contarles ahora que mañana a partir de las 8 de la mañana, tempranito, tempranito, en el frontis de TV Perú, aquí en Santa Beatriz, el Ministerio de Salud reiniciará la campaña de vacunación contra la influenza. Por favor, compis del switcher, amigos aquí del estudio, si no se han vacunado, este es el momento. Hoy fueron vacunadas más de 400 personas. El Ministerio de Salud señaló que la población más vulnerable a la influenza son los menores de 3 años, las embarazadas y adultos mayores, por lo que deben ser inmunizados. La misma ministra ha confirmado que ya estos temas de antes, que se pensaba que uno tiene que estar sanito para ponerse la vacuna, los bebés tienen que estar sanitos. No, el bebé puede estar con resfrío, no pasa nada si es que es vacunado en esas condiciones. No pasa absolutamente nada, igual las personas mayores, lo importante es que deben ser ya inmunizados. Se resaltó que esta vacuna es gratuita, no cuesta nada de nada, solo las gracias, y así que usted y su familia pueden acercarse mañana tempranito a José Galvez, 10.40, Santa Beatriz, y a vacunarse. No hay excusa. Como todos los años, frente a los escenarios climatológicos que estamos presentando hoy en día, frente al friaje y las heladas, estamos iniciando ya las campañas para prevenir la influencia estacionaria. A nivel nacional tenemos las vacunas que están a disposición en todos los establecimientos de salud, es gratuita y completamente segura. Así que no duele para nada, no duele, solamente produce un ligero malestar, pero nada más, al contrario. Es una vacuna completamente segura, eficaz al 100%. ¿Hay que estar sana para ponerse esta vacuna? Así es, hay que estar sanos para podernos proteger, para podernos colocar la vacuna.